Llegó, llegó septiembre con grandes promociones y descuentos en electrodomésticos, juegos de sala y todo lo necesario para tu hogar. Hasta las motocicletas tienen buenos precios en Comultrasan y lo mejor, obtienes tu artículo a crédito con enormes facilidades. ¿Qué esperas? Visita Comultrasan, ubicado en el Centro Comercial Plazarella y en la Ciudad de la Norte. Comultrasan, patrocinador de la sección Así No Es. Siguen los parqueos en sitios de alto flujo como el sector de las llanadas. En estas fotografías se aprecia este furgón parqueado, obstaculizando no solo el normal paso de vehículos por la carretera, sino que sumado a esto se aprecian más de seis motocicletas que se ubican en el andén bloqueando el paso para los peatones, teniendo estos que salirse hasta la vía para cruzar. Este es un lugar que conduce a una de las EPS de la ciudad e interrumpe con la tranquilidad y el respeto ciudadano. Por esta causa, una si no es.